Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Bajo el patrocinio del presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Santiago Díaz, les invitamos a ver los titulares. Bienvenidos. La Procuraduría Regional de Arauca profirió pliegos de cargo contra la empresa de servicios públicos Arauca en Serpa y la empresa de aseo de Arauca, EMAR. Autoridades del departamento de Arauca capturaron a tres integrantes de la banda delincuencial Los Micromayoristas. Una mujer de la tercera edad fue golpeada brutalmente por dos sujetos por regalarle un vaso de agua. En la vereda filipina, donde se encuentran los excombatientes de la guerrilla de la FARC, fue inaugurada la Carpas Azules. Con éxito se realizó el primer festival internacional del Girarita de Oro en Tame, en homenaje a Luis Fernando Domínguez. La Procuraduría Regional de Arauca profirió pliegos de cargos contra la empresa de servicios públicos Arauca en Serpa y la empresa de aseo de EMAR por la mala prestación del servicio de recolección de las basuras en el municipio de Arauca. La Procuraduría Regional de Arauca, el pasado 10 de noviembre, profirió pliegos de cargos a todos los gerentes de la empresa de servicios públicos Arauca en Serpa y al representante legal de la empresa de aseo de Arauca, EMAR. Según la Procuraduría Regional de Arauca, se profirieron pliegos de cargos a la empresa de aseo de Arauca en Serpa por la mala prestación del servicio de aseo por dejar regados los lisiviados en las diferentes vías de la ciudad y el mal estado del parque automotor para la recolección de la basura. El Ministerio Público señala que la empresa de aseo de Arauca en Serpa no cuenta con el suficiente parque automotor, o sea, los carros compactadores, para la recolección de la basura en todo el municipio de Arauca. Por último, manifiesta la Procuraduría Regional de Arauca que esta semana se encuentran en el proceso de notificación a las entidades y personas involucradas. En una operación conjunta, las autoridades del Departamento de Arauca capturaron a 13 integrantes de la banda denominada Micromayoristas, encargadas de la venta y distribución de los sinógenos en la ciudad de Arauca. La Fiscalía General de la Nación, el Ejército y la Policía Nacional lograron la captura de la banda delincuencial de microtráfico de los mayoristas en el municipio de Arauca. En un trabajo coordinado e interinstitucional, liderado por la Fiscalía General de la Nación con su cuerpo técnico de investigación, la participación de la Policía Nacional con su Sijín y tropas del Ejército Nacional, se logró un importante resultado con la captura de 13 individuos por el delito de tráfico y fabricación y porte de estupefacientes. Esta importante acción se llevó a cabo aquí en el municipio de Arauca, donde se logró golpear contundentemente a esta estructura, a esta banda delincuencial conocida como los Micromayoristas. Las autoridades del Departamento de Arauca llevaban seis meses haciendo seguimiento a los 13 integrantes de esta banda delincuencial. Se estaba haciendo seguimiento desde hace seis meses, con el fin de poder identificar a cada uno de sus integrantes y afectar esta estructura de finanzas y de tráfico de drogas acá en la capital araucana. Para lograr la captura de estos delincuentes, se realizaron seis allanamientos en el municipio de Arauca. Durante el procedimiento se llevaron a cabo seis allanamientos, dando como resultado ocho aprehensiones por orden de captura y cinco en flagrancia. Se logró la incautación de unas cámaras fotográficas, unos computadores, unas grameras, teléfonos celulares, marihuana, cocaína y algún dinero en efectivo en pesos colombianos y monedas extranjeras bolívares. Con estas capturas se da un gran golpe al microtráfico en el departamento de Arauca. Pues tenemos como antecedente dentro del proceso que hace algunos días, si recuerdan, se incautó una marihuana en el municipio de Tame. Todo hace parte de esa red de tráfico de drogas que había en el departamento y pues continuamos los procesos investigativos liderados por la Fiscalía, su cuerpo técnico de investigación, con la Sijil de la Policía Nacional, porque tenemos que continuar afectando estas organizaciones de tráfico de drogas que nos afectan nuestra sociedad araucana. Dentro de los capturados está alias Mojado o Comegen, quien era el jefe de esta banda delincuencial en Arauca. Sí, dentro de los capturados está, digamos, que es el expendedor mayorista, que es alias Mojado o Comegen, que era el que lideraba el grupo de expendedores de marihuana aquí en Arauca, así como está el expendedor principal que desde Bogotá les hacía llegar la droga aquí, que es alias Mendoza o alias El Cucho. Él era el que les hacía llegar esa droga aquí al departamento y pues afortunadamente dentro de los procesos logramos también hacer la captura acá de ese proveedor mayorista desde Bogotá. La banda de micromayoristas estaba desplegada en todo el municipio capital. Esta banda de micromayoristas estaba desplegada en todo el municipio de Arauca y distribuía la droga en los diferentes sectores, en los diferentes barrios. Las capturas se realizaron precisamente en ocho diferentes inmuebles donde se encontraron evidencias de que había cocaína, había marihuana, que era la que distribuían en todo el municipio. Las autoridades continúan realizando inteligencia para seguir golpeando a estas bandas delincuenciales. Y ahora hacemos una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en la lupa araucana. Un saludo para todos. Les habla Laura Vanessa Sánchez Mantilla, gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR. Hoy quiero contarles tres datos del avance de nuestro proceso de reestructuración en el IDEAR. El primero es que IDEAR se transforma. IDEAR se transforma para crecer, para tener unos servicios óptimos y alcanzar unos estándares de calidad como uno de los mejores institutos de fomento y desarrollo del país. Es así como venimos adelantando nuestro proceso de reestructuración dentro del cual estamos apuntando a cumplir con todos los estándares exigidos por la superintendencia financiera para alcanzar su vigilancia. Segundo, el IDEAR con más y mejores oportunidades para todos en este Gobierno Humanizando el Desarrollo amplía su portafolio de servicios. Este portafolio incluye créditos de libranza, créditos de fomento, créditos de tesorería para la línea institucional, créditos educativos, descuentos de actas y facturas, convenios, inversiones patrimoniales, al igual que formulación, evaluación y viabilización de proyectos. Tercero, en IDEAR también le apuntamos a la formalización laboral. Con satisfacción anunciamos que seremos la primera entidad de orden departamental con la planta totalmente formalizada, garantizándole así estabilidad laboral a nuestros empleados. Dentro de muy poco estaremos ampliando en detalle toda la renovación de nuestro instituto, que sin duda alguna es una gran noticia para todos los araucanos, porque en el IDEAR continuamos humanizando el desarrollo con oportunidades para todos. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera solo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca Enelar ESP. Concientízate. Ama tu vida. Respeta las normas y señales de tránsito. El más pequeño de los errores nos puede costar la vida y la de los demás. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. Esquema de rutas de recolección ordinaria. 4 de la tarde a 12 de la noche. Roja. Sector Córdoba. Carrera 16 a carrera 15 entre calles 21 a 24. Santa Fe. Santa Fecito. Unión. Sector Américas. Carrera 16 a carrera 4 entre calles 19 a calle 20. Sector Lagunitas. Frecuencia. Martes, jueves y sábado. Fucsia. Hospital. Américas. Sector Avenida Quinta. Urbanización Coviaraucaima. Sector Puente Internacional. Meriviano 70. Urbanización Bosque Club. Urbanización Araguanay. Urbanización Guayacán Reservado. Urbanización Guayacán Plaza. El Chircal. San Carlos. Colegio Santo Domingo. Urbanización Santa Lenita. Urbanización Santa Bárbara. Frecuencia. Martes, jueves y sábado. Y una mujer de la tercera edad fue brutalmente golpeada por dos delincuentes que aprovecharon la ingenuidad de la señora y pudieron ingresar a la casa luego de pedirle un vaso de agua. Los delincuentes fueron capturados por la policía. Una mujer de la tercera edad fue golpeada brutalmente por dos personas que se hicieron pasar por vendedores ambulantes en el municipio de Arauca. Un voto y una voz de solidaridad con la familia de esta ciudadana que fue precisamente atacada por dos individuos que haciéndose pasar como vendedores ambulantes en el sector del barrio Cristo Rey sobre la 15 con 14 atacaron aprovechando que esta ciudadana realizó una actividad de atención humanitaria donde le solicitaron agua y al verla sola de indefensa en la casa estos individuos proceden a atacarla. La comunidad del barrio Cristo Rey informó de inmediato a la patrulla de la Policía Nacional del Cuadrante y se logra la captura de las dos personas que atacaron a la mujer. Rápidamente la ciudadanía que observó, los vecinos del sector que observaron esta actividad anómala informan al cuadrante del sector y oportunamente el cuadrante logra la captura de estos dos individuos los cuales en el momento están siendo procesados precisamente por el ataque y la violencia que sufrieron contra esta ciudadana. La mujer se encuentra en el Hospital San Vicente de Arauca recibiendo atención médica. La ciudadana ya fue también atendida en el hospital de nuestra localidad, presenta pues quebrantos debido a las lesiones ocasionadas ya que en su gran mayoría fueron en el rostro y en diferentes partes del cuerpo la agresión que le hizo este individuo pero ya fueron capturados y están puestos a recaudo de las autoridades competentes. Las dos personas que agredieron a la mujer de la tercera edad son de nacionalidad colombiana. Son de nacionalidad colombiana, los dos individuos son de nacionalidad colombiana, parece que están tratando y hacemos el llamado de atención a la ciudadanía para que revise y verifique los sistemas de seguridad que tienen en sus casas y que adopten las medidas de seguridad para que no vayan a ser víctimas de este tipo de conductas de personas inescrupulosas que están aprovechando de pronto la fluctuación de las personas venezolanas para camuflarse y hacer este tipo de actividades ilícitas. Los delincuentes no alcanzaron a hurtarle absolutamente nada en su vivienda. No, como te digo, el llamado fue oportuno por parte de la comunidad, la ciudadanía y la Policía Nacional con su cuadrante reaccionó inmediatamente y pudo neutralizar cualquier actividad delictiva y lograr la captura de estos individuos por el ataque y la agresión hacia la ciudadana. Las autoridades recomendaron a la ciudadanía tener mucho cuidado a la hora de hacer un favor humanitario a personas que se hacen pasar como vendedores ambulantes. En la vereda Filipinas, en donde se encuentran concentrados los excombatientes de las FARC, fue inaugurada las carpas azules. En este punto está próximo a iniciar la sustitución de cultivos ilícitos. En la vereda Filipinas, en el departamento de Arauca, se inauguró la carpeta azul, que son las zonas vereales transitorias de normalización donde se encuentran los excombatientes de la guerrilla de las FARC. Hoy se inauguró para nosotros la carpa azul. ¿Qué es la carpa azul? El gobierno nacional diseñó un mecanismo mediante el cual todas las instituciones en cabeza de los militares acompañan el proceso de implementación, desarme y seguridad de los excombatientes de la FARC. Fuimos invitados el procurador, la fiscalía, el alcalde territorial, la gobernación, el de la Agencia Nacional de Renovación del Territorio, al mejor, la de normalización, las Naciones Unidas, delegados mismos de los excombatientes, la Policía Nacional y la Curia. Y pudimos oír sobre las diferentes inquietudes que se plantean dentro de la implementación. Podemos dar un parte de lo que hemos avanzado. Nosotros ya garantizamos la dotación y la construcción del puesto de salud, pero no tenemos terreno. Entonces hay una dificultad y es que la Agencia Nacional de Tierras debe cumplir con la compra de 150 hectáreas donde van a funcionar y van a vivir los excombatientes. El alcalde Renzo Martínez presentó a través del OCAD para el acueducto de la zona y nosotros participaremos en lo que podamos. La sustitución de cultivos ilícitos se acordó mediante acompañamiento de la gobernación de Arauca. De alguna forma la sustitución de cultivos ya se acordó mediante un ejercicio de acompañamiento que hizo la gobernación y podemos anunciarle ya al país y a nuestro departamento lógicamente que ya hay acuerdo finiquitado sobre la sustitución de y ser uno, si no el primero, el segundo departamento del país que va a quedar libre de coca. Eso ya se culminó el día 10, la inscripción de la totalidad de las personas que hicieron parte del acuerdo. En la zona vereal transitoria a normalización se presentan algunas dificultades. Finalmente se plantearon una serie de dificultades pero que podemos dar como un parte de victoria en el sentido de que la institucionalidad regional ha cumplido y ha acompañado y existe un compromiso reiterado de los desmovilizados de seguir adelante con este proceso en la implementación feliz de este ejercicio en el territorio y creemos que a los araucanos hay que decirle este es el camino correcto para la consolidación y para hacer posible el sueño de un territorio próspero, viable y sobre todo en paz. La administración departamental hará algunas inversiones en este sector del departamento de Arauca. Sí, nosotros dentro de este ejercicio de los acuerdos de la sustitución de cultivos ya tenemos en página lo del puente sobre las bocas de Lele, eso es por más de 5 mil millones de pesos, ya presentamos la propuesta para el anillo o el circuito vial de este territorio que va desde Puerto Jordán, Filipinas, el mismo puente, las cruces, ya se con sustitución de cultivos ya más de 500 millones con compra de materiales se recuperó a través de un convenio con el municipio y la nación, más de 800 millones de pesos que se invirtieron para la recuperación de un sector en el plan 51, plan 50-51 que se hizo también mediante el gobierno nacional y el municipio de Arauquita mediante convenio. Realmente hemos avanzado y creo que podemos decir que además de eso ya se gradúan 360 o 360 nuevos excombatientes que ya se están capacitando y formalizando para en su parte de educación, ya hicimos los convenios con las diferentes universidades para que hagan parte de la capacitación en productividad, ya hicimos un convenio con el gobierno municipal y se va a establecer una sede de la UNAD en este territorio, creo que en tan poquito tiempo es mucho lo que podemos decir que hemos avanzado. Desde la semana pasada se encuentran habilitadas las carpas azules en la vereda de Filipina. Y ahora hacemos una pausa para comerciales pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en la lupa araucana. Esquema de rutas de recolección ordinaria de 2 a 10 de la mañana. Café, sector La Virgen, Villa del Maestro, Villa del Prado, sector Cementerio, Urbanización El Moriche, Urbanización El Rodeo, Fundadores, El Olímpico, sector Terpel, Brigada 18, Flor de Millano, Brisas del Llano, Urbanización El Trompillo, Buenavista, Terminal Aéreo, Terminal Terrestre, Sector Vía, Aeropuerto Antiguo, Mata de Venado, Piquetierra, Costa Hermosa, Centro del Adulto Mayor, Orcón, Frecuencia, Martes, Jueves y Sábado. De 1 de la tarde a 7 de la noche, Avenida, Carrera 19, Carrera 20, Carrera 21, Avenida Rondón, Avenida Juan Farfán, Avenida Daboín, Avenida Quinta, Avenida Leóni, Parque Simón Bolívar, Parque Caldas, Plaza de Mercado, Cristo Rey, Cárcel de Arauca, Alcaldía, Zona Rosa, Brigada 18, Invasión Bello Horizonte, Invasión San Vicente, Universidad Nacional, Vía Nacional desde Caño Jesús hasta el Relleno Sanitario Las Garzas, Frecuencia, Domingos. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca en el en el departamento. La Esmeralda, Carrera Cuarta, Número 619, Arauquita, Carrera Sexta, Número 527, Teléfono 883-6168, Arauca Capital, Carrera 22, Número 2246, Teléfono 885-2495. Empresa de Energía Eléctrica de Arauca en el ARC, energía que humaniza el desarrollo. Esta es la expresión que a diario escuchamos de los usuarios del tránsito. Colabóreme, 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 Colaborar es evitar accidentes, colaborar es cumplir la ley, colaborar es respetar la ley, colaborar es tener los documentos del día, colaborar es entender que otros estamos en la vía. Me comprometo, Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, humanizando la movilidad. Y con total éxito se realizó la primera versión en el municipio de Tame del Festival Internacional El Girarita de Oro en homenaje a Luis Fernando Domínguez. Se contó con la participación de niños entre los 7 y 12 años de edad. En el municipio de Tame se realizó el primer Festival Internacional del Girarita de Oro en homenaje al gran artista Luis Fernando Domínguez. La verdad estamos complacidos de haber hecho el lanzamiento del primer Festival Internacional de Música Llanera Infantil y Juvenil, el Girarita de Oro. Que no es otra cosa que poder seguir fomentando la cultura llanera, estos nuevos talentos del departamento aquí en la Cura de la Libertad. Agradecer enormemente a la delegación de Barinas, de Arauca, de Saravena, de Fortún, de Yopala, Tocorosal y por supuesto a las academias locales que están haciendo un esfuerzo enorme para poder contribuir a ese rescate y el posicionamiento del folclor llanero. Con este Festival Infantil lo que se busca es el rescate del folclor. A través de los instrumentos, de las voces, del baile, queremos poderlo sostener en el tiempo. Hoy que cada día es más complejo porque los muchachos son presas del wifi, del whatsapp, del facebook, del twitter. Nosotros como mandatarios debemos hacer un esfuerzo enorme no solamente para construir obras de infraestructura, sino también para promover la cultura en los niños y sobre todo con el respeto al arraigo de la llanería. El alcalde de Tamerdán, Camacho, dijo que se buscará realizar el Festival Infantil El Girarita de Oro todos los años. La idea es seguirlo haciendo así. Yo debo darle el agradecimiento a la empresa privada que nos ayudó a celebrar este evento. No hay un peso de la administración municipal. La idea sube de nosotros y también del reconocimiento al profesor Luis Fernando Domínguez que construyó parte de la música de los arreglos de Carmentea, del himno de nuestro municipio de Tami y que ha dejado un legado este año que él partió a la eternidad en los niños y que a través de su música quiso sembrar paz y lo menos que puedan las administraciones corresponder para que se materialice ese legado que él nos dejó. Los niños son el futuro de Tami de Colombia y por eso se apoya este festival en homenaje al profesor Luis Fernando Domínguez. Los niños es sumamente importante que un escenario tan importante para la cultura colombo-venezolana como el Fórum de la Cultura Miguel Ángel Martín precisamente sea un espacio para que los niños también se motiven, se sigan formando en esa cultura nuestra. Este Festival Infantil del Girarita de Oro fue patrocinado por las empresas privadas del municipio de Tami. Hasta aquí esta presente emisión de noticias. No olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Hasta pronto.